Mi nombre es Rafael Beleño Cardona, tengo 17 años de edad, estudio ingeniería ambiental y sanitaria y pertenezco aquí a Nueva Granada. Siempre me había llamado la atención la parte ambiental, como que siempre la naturaleza y también dependiendo de los casos que se dan aquí en nuestra población, ya que es una de las poblaciones bastante afectadas ambientalmente, como el caso de las basuras, emisiones de gas y todo aquello. Mi nombre es Claudia Cardona Pucino, soy la mamá de Rafael Beleño, alegría porque nosotros no tenemos los recursos para ponerlo a estudiar, aunque nosotros decíamos así tengamos que vender la casa, un pedacito de tierra que teníamos, pero tiene que estudiar. El vicio de perifoneo con el mejor sonido, no mantenga su negocio oculto, délo a conocer. Yo más que todo trabajaba en publicidades, también en mi padre. Trabajan pero se les hace difícil también, ya que son de bajo recurso. Yo estoy muy contenta porque para qué, lo han ayudado mucho. Todos los beneficios que le han dado le han servido de mucho, para qué. Todos los días me levanto con ganas de salir adelante, con llegar a ser un profesional. Cambio mi mentalidad porque yo pensé que no iba a poder estudiar, por lo menos por ahora, porque sería difícil para yo ingresar a una universidad. Pero a partir de esto me he planteado nuevas metas, creo que ya ha cambiado, a veces me aflige un poco porque siento que es duro, pero voy saliendo adelante. Para ellos, con el tipo de docentes que tenemos acá, la cantidad de docentes, la deficiencia locativa, se les hace difícil. Entonces, por ese motivo, ellos en esta beca ven un verdadero sueño que se les puede hacer realidad. Primero que todo, quiero terminar esta carrera, hacer una maestría y quiero iniciar otra carrera, que es biología. Porque ya ahora que ya entré a la carrera, que ya estoy de lleno, que ya me he dado cuenta cómo es todo, me enamoré de la biología. La biología, siento que sí, que quisiera estudiar eso. Y no quedarme ahí, quisiera estudiar miles de carreras más. ¡Gracias!